¡Gracias! 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 Gracias, gracias ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡V niespiro! ¡Gracias! ¡B Chen! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Santi ah he vuelto al off! ¡Atros! ¡Bien! ¡Pres! ¡No estoy! ¡Vamos! ¡Bajo, abajo! ¡Estilo, juega! ¡Tiro! ¡Tiro, tiro! Tengo los brazos, muy bien. ¡Berecho, derecho! ¡Gol! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Fue! 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 ¡Fue la derecha, derecha ahora sí, ahora sí nada, nada malo malo santiabliste 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 cinta d santiabliste santiabliste Marcos, ahora volé, Marcos. Marcos, ahora volé, Marcos. Lleva, toma, lleva, lleva. Lleva, toma, lleva, 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 lleva. Lleva, toma, lleva. Lleva, toma, lleva, lleva. ¡Viva! 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 Ahí veo un poquito más de caja. Pero la vía todo cuando lo hacemos ahí no podemos en medio, si no estamos en juego. No podemos encerrar. Así que vamos, ahí, y en el cielo. ¡Viva! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cerrado! ¡Gol! ¡Vamos! 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 ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Guarda! ¡Vamos! 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 ¡Wow! ¡Hay lessen de apoyo! ¡Pareciclo, pareciclo! ¡Pareciclo, pareciclo! ¡Mirá! ¡Quirá, virá! ¡Venice acá! ¡Eh! ¡Eh! ¡Bien! ¡Bien! Bien ganado. ¡Bien! 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 Sky, ¡ estamos cubriendo los dos! Tranquilo Fran, tranquilo No, no Ya, ya, ya No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Seguido 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 Buena Guido Va a pegar Fue a Blanco Cuidame eso Cuidame eso Cuidame eso Nada, nada, nada No, nada Bien Arco Buena Javi Estamos acá El mar en lo que voy a dejar eso No lo toquen No lo toquen Me dio una puerta, me dio Me dio una puerta, me dio ¡Vamos, vamos! El verdad Si por el puesto, si por el puesto acá Me voy a tocar, me voy a tocar Me voy a tocar, me voy a tocar Me voy a tocar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La vuelta! ¡Mati está en la vuelta! ¡Vamos! 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 ¡Fue, fue! ¡Gol! ¡Fue, fue, fue! ¡Fue... ... Presión alto Unas, no tu nombre Hay dos medios, eh Salud Un poco de la vuelta 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Cierra! ¡Llega, llega! ¡Buena, buena, buena! ¡Afuera, dale, llega a la vuelta! ¡Llega a la vuelta! ¡Solo! 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 ¡Se acuerda! ¡Bien! ¡Solo! ¡Venido! ¡Sino! ¡Vení! ¡Venido! ¡Venga de acá! 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 ¡Ve 1! ¡Venga de acá! ¡Venga de acá! ¡Cresionelo! 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 ¡Sentátele a vos! ¡Sentátele a vos! ¡Vámonos! ¿Está bien? ¡Bien, bien! ¡Medio, en medio! ¡Vení vos! ¡Vení atrás! ¡Vení atrás! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Vení! ¡Ven, vení! ¡Vení! 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 ¡Ven, vení! ¡Quedamos! ¡Quedamos! ¡Tönzle! ¡Venge! ¡Fue! ¡Que vuelvan! ¡Que vuelvan! ¡Girá! ¡Sí! Penta. ¡Qué pasa! ¡Puede! 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 ¡Mata acá! ¡Eee, ey, 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 ey! ¡Eeeh, ey! ¡Eeeh, ey, ey! ¡Pará, páratura! ¡Paná ahí! ¡Paná ahí! ¡Paná ahí, Ey! ¡Paná ahí, sí, basta! Más a los... Gracias. 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 M тысяч minutos. Básica, más de madotuco. ¡Pati, acá fue rápido y los frenaste! ¿Cómo que ya no la ves? ¡Mepi! ¡Seguro, seguido! 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 ¡Nico, Nico! ¡Seguro, seguido! ¡Seguro, seguido! ¡Seguro, seguido! ¡Arriba, arriba! ¡Seguro, seguido! ¡Seguro, seguido! ¡Seguro, seguido! ¡Seguro, seguido! ¡Para ahora! ¡Seguro, seguido! Mirá, arco Buena, buena Sigue la próxima, por favor Aléjole 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 ¡Puede el segundo! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Para, para, para! ¡Papá! ¡Papá! ¡Tengo, tengo! ¡Puede jugar! ¡Puede jugar! ¡Puede jugar! ¡Puede jugar! Tiréte abajo, tiréte abajo ¡Puede! ¡Vuelta! ¡Otra más! ¡Gracias! ¡Todo bien, todo esto! ¡Lo tengo! ¡Presión, presión! ¡Presión! ¡Presión, presión! ¡Presión, presión! ¡Presión, presión! ¡Presión, presión! ¡Todo! 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 ¡Bien! ¡Dale! 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 ¡Uh! ¡Dale! ¡ UH! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ahí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Suscríbete! 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 ¡No, no, no! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no!